Hola chicas, bienvenidas a mi clase número 45. Los saluditos a Lidia Gómez de Argentina, Usterup, Gloria Machado, Lucía Márquez, Laura Prieto desde México, Morelia, Alma Chaparón, María de los Ángeles, Gutiérrez, Rosa Tello, Pilar Cabrera de Guatemala. Muchísimas gracias por sus lindos comentarios. Me pone muy contenta que estén realizando florecitas. Los materiales, los mismos de siempre que acostumbramos. Bienvenidos nuevamente. Hoy día vamos a realizar un lindo tocado, un tocado folclórico. Vamos a comenzar y los materiales que vamos a necesitar son los mismos de siempre. Hilo, aguja, tijera, encendedor o mechero, algo para pegar, silicona. Y en este caso vamos a necesitar una peineta o un peine del que ustedes deseen, del tamaño que ustedes deseen. Y por supuesto también un trocito de blonda y un trocito de algo llamado paño lenzi o fieltro, soft, alguno de esos materiales, ¿ya? Vamos a comenzar entonces con una... Vamos a recortar pétalos con este. Este mide 30 centímetros por 2 y medio de ancho. Ya yo les voy a dejar la medida en la descripción. Tomamos así el paño, en la tela en este caso, la doblamos por la mitad y luego la llevamos a la otra mitad. Así. Entonces de esa manera tiene 4 espacios, ¿ya? Ahora tomamos la tijera y vamos a recortar como haciendo un pétalo, ¿ya? Así. Así, por todo alrededor. Hasta acá al final, pero no completamente, ¿ya? Dejando un pedacito ahí para que queden entrelazados uno con el otro. Así. Chicas. Entonces aquí me salieron 4. Ahora lo que vamos a hacer es sellarlo ya sea con el encendedor o con mechero. Y lo vamos haciendo así. Rápidamente, ¿ya? Y así nos va a quedar cada pétalo, ¿ya? Con el lado brillantito hacia abajo y con el opaco hacia nuestro lado. Para que el doblez del pétalo quede hacia abajo, ¿ya? Así. Ahí. 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 Me falta uno. Rápidamente, ya no nos podemos quedar ahí. Rápidamente. Entonces va a quedar de esta forma, chicas. Así. Así. Entonces ahora tomamos aguja con hilo, con un hilo resistente. En este caso estoy usando de jean. Puede ser de cometa o de bordar, pero que resista. Entonces comenzamos a pasar aquí arriba, fíjense. Ahí. Vamos a pasar aquí. Vamos a ir pasando todo por la orilla, ¿ya? Hasta llegar al final un hilván. Con puntadas medianas, ni tan grandes, ni tan pequeñas. Medianitas. Ahí. Ahí. Así. Así nos va a quedar. Entonces ahora teniendo cuidado, nosotros fruncimos o puchamos, como se dice en portugués. Ahí. Y una vez que lo tenemos ahí bien, bien fruncidito, pasamos el hilo por entre medio del otro, como cuando vamos a hacer un nudo. Como anudando, ¿ya? Y comenzamos a fruncir. Tenemos que dejar un pequeño espacio aquí en el medio, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo siempre? Le pongo un palito. Un palito que puede ser una brocheta. O un lápiz, algo que indique ahí. Entonces empiezo a amarrar. Hacer nudo, digo. Tres, cuatro. Cuatro nudos para que no se lo suelto. Y me va a quedar así. Entonces ahora voy a darle un remate aquí al hilo. Ahí. Remato. Y corto. Corto el excedente de hilo que me quedó. Y entonces me va a quedar. Ordeno los pétalos también. Me va a quedar de esta manera. Ahí. Así hacemos con las tres tiras. La siguiente es de 40 por 3. Y la siguiente es de 80 por 4. Pero yo les voy a dar las medidas. Les voy a dejar ahí en la descripción. Vamos a ir con la segunda parte. Si es que no se vio bien. Ya. Entonces tenemos esta que es de 40 por 3. También lo mismo. Doblamos a la mitad. Y luego. Tenemos que repartir en tres aquí. O sea. Hay dos. Y la otra. Y la otra ahí. Así. Ya. De nuevo. Lo tomo a la mitad. Luego. Lo llevo aquí. Dejando un espacio. Y esta. La doblo para atrás. Entonces empiezo a ordenar. De manera que me queden. Todos. Más o menos. Del mismo tamaño. Ya. Los voy ordenando aquí. Así rápidamente. Así. Y ahí. Y me quedo. Las tres capitas. Dijéramos. Entonces hago lo mismo. Lo tomo acá. Tomo desde un principio aquí. Pero sin. Sin cortar así. Cierto. A ver. Sin cortar así. Sino. Dejando. Aquí. Un espacio donde van a ir unidos. Ahí. Voy doblando. Como haciendo un pétalo. Y aquí. Lo mismo. Entonces. Ay. Aquí se me cortó. Pero no importa. Ya. Estas me quedaron cortadas. Porque se me pasó la mano. Pero no importa. Igual no sirve. Ya. Porque lo unimos con la costura. Ahí. Y lo mismo. Y la tercera. Que sería esta. Que es. De. 70. En realidad. Es de 70. Y. Lo tomamos por la mitad. Lo llevamos. Otra. Nuevamente a la mitad. Y nuevamente a la mitad. Así. Así chicas. Ya. Entonces. Ahora lo mismo. Aquí. Aquí dejando un espacio. Empezamos a. Girar. Como. Formando un pétalo. Y llegamos acá. Dejamos un espacio también. Así. Entonces. Nos va a quedar. Así. Y si alguna. Se nos corta. Como el que. No importa. Ya. Porque igual con la costura. Nos vamos a ensamblar. Y después le pasan. El. El mechero. O el encendedor. Ya chiquillas. Entonces. Una vez que nosotros. Cortamos. Como. Como le indiqué. En el primer paso. Y después. Fruncimos. Nos va a quedar. Un. Una base. De. Ocho. De seis. Y de cuatro. Después las vamos a. Montar aquí. En un ratito más. Pero antes de hacer eso. Lo primero que. Vamos a. O sea. Lo segundo que vamos a realizar. Es. Tomar un cuadrado. Siempre para saber. Qué. Qué tamaño necesito. Para hacer mi flor. Yo tengo que. Presentarlo. Miren chicas. Entonces. Me tiene que quedar así. Como que me sobra. Un centímetro. O medio centímetro. Hacia cada costado. Ahora voy a. Tomar esto. Y lo voy a. Doblar por la mitad. Así. Y enseguida. Tomo esta parte. Con la otra parte. Y lo vuelvo. A doblar. A la mitad. Y entonces. Me va a quedar así. Ya. Una vez que me quedó así. Yo lo voy a. Yo voy a tomar la tijera. Y voy a comenzar. A recortar. Así. Así. Lo doy vuelta. Y voy a recortar. Así. Como si hubiese hecho. Una hojita. Así. Y así me tiene que quedar. Entonces. Enseguida. Yo voy a tomar. El. Encendedor. Y voy a doblarlo. Así. Por la mitad. Así. Ahí. Y entonces comienzo. A pasar. Ahí. Y me tendría que quedar. Así. Y así. Sucesivamente. Cada uno. Y después que yo lo pase. Que yo lo. Haga eso. En cada uno de los cuatro. Yo. Simplemente. Le paso. Así. Por la orillita. Para. Sellar. Y eso sería. Ya. Vamos a seguir. Con el otro paso. Uy. No quiere. Ponerse la pauta. Chica. Cuando entonces. Terminamos de. Hacer eso. Y sellar. Entonces le hacemos. Un doblez. Aquí. Como en. Así. Como en diagonal. Ya. Entonces le pasamos ahí. Oh. Calor. Ahí mismo. Donde quedamos con ese. Le volvemos a. Pasar calorcito. Ahí. De esa manera. Nos van a quedar. Con una nervadura. En este caso. Como esto va a ir. Casi toda tapada. La hoja. Le hacemos solamente. Nervadura arriba. Ya. Pero si va a doberse. Toda la hoja. Tenemos que hacerle. Más. Entonces. Fíjense. Miren. Ahí. De acuerdo. Entonces. Vamos a proceder. Ahora. A pegar. Esta. Esta florcita. Vamos a ir ordenando. Los pétalos. Antes de pegar. Para que queden todos. Superpuestos. Entonces. Tomamos nuestra pistolita. De silicona. Y le vamos a. Poner aquí. Vamos a ponerle aquí. Al medio. Pero por. Rodeando. Rodeando el espacio. Ahí. Nada más. Ya. No al medio. Porque. Eso está. Obviamente. Vacío. Ya. Pero sí. Rodeando todo. 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 Esto. Y no debería quedar. Así. Entonces. Con el segundo. Que ya está ordenado. Así. Yo tomo ahí. Este. Y trato de buscar. El medio. Con el otro. De esta forma. Así. Así. Entonces. Una vez que ya lo busqué. Yo comienzo. A apretar ahí. Pero con mi dedito. Con mi dedito. Para que hacemos eso. Para que quede en 3D. Porque si yo. Lo pegara así. Me quedaría. La flor como aplastadita. Ya. No quedaría como vaporosa. Quedaría como. Chatita. Ya. Y en este caso. A mí me gustan mucho las flores. En 3D. Entonces. Ahí hasta que. Hasta que. Sintamos que. Que se enfrío. Un poquito. La silicona. Porque cuando se enfría. Ya está pegada. Así. Y así nos va a quedar. Ahora vamos a ir. Con la tercera parte. Ya que se pega. Igual. Ponemos aquí. Alrededor. Y después. Es ahí. Y empezamos a apretar. Háganlo. Para que. No salga tan largo el video. Cuando ya tengo pegado los 3. Ahí. También sigo. Aplastando. Ahí hasta que se termine. De secar. Pero mientras se termine. De secar. La silicona. Me da tiempo. De ordenar. Los. Pétalos. Para que no queden. Deformado. O no se vean bien. Ya. Antes de terminar. Que se pegue. Ahí. Ahí. Ahora yo voy a ponerle acá. En silicona también. Ya. Voy a. A proceder. Le ponemos ahí. En el medio. Así. Ahí. Y enseguida. Yo voy a poner. La tapita. Aquí encima. Ya. Tratando de centrar. Lo presento ahí. Y que me quede. Todas las hojitas. Me fijo. Que me queden. Todas más o mismo. Nivelada. Ya. Ahí. Una vez que ya lo tengo así. Entonces procedo a. A aplastar la. La hojita. Pero desde acá. También siempre. Ahí en el medio. Aplastando. Para que me quede. En 3D. Hasta la parte de abajo. Aplastamos. Porque. Va a entrar. Silicona. Ahí en el medio. Ya. Ahí está. Ahí. Y así nos ha quedado. Nuestra florcita. Ahora. Nosotros vamos a buscar. Nuestro centrito. Y lo vamos a. Pegar también. En el medio. Acá tenemos nuestro centro. Ahí. Entonces. Vamos a. A poner. La silicona. Yo voy a ponerla aquí al medio. Porque. Este tiene un pegamento. Que no. Esta perlita. Que no. No me gusta. Entonces. Para que no. No se vaya. Después de salir con el tiempo. Mejor le echo un poquito al medio. Ya. Una vez que tengo yo ahí. Le voy a poner. Silicona ahí. Pero no. Hasta acá al final. Ya. Porque después. Cuando aplastamos. Entonces. Nos va a quedar todo. Toda la silicona. Para afuera. Y eso. Nos echa a perder ya. La estética de la flor. Ya. Entonces. Solo le echamos. Sin bordear. Sin que. Se vaya hacia los bordes. Ahora yo. Abro la florcita. Así. Y posiciono esto. En el medio. Así. Una vez que la tengo posesionada. Yo comienzo a. A aplastar también con los deditos. Para que me quede. Para que se. En el fondo. Para que se pegue ahí. Aquí se. Se quedó excedente de. Del pegamento. Pero después lo retiramos. Y no hay. Ningún problema. Ya. Ahí está. Y ahí nos ha quedado. Nuestra florcita. Para nuestro tocado folclórico. Ahora vamos a ensamblar. El tocado. Voy a buscar los materiales. Entonces chicas. Ahora que nosotros tenemos. Nuestras flores. Tenemos que tener tres. Ya. Tres flores. Yo en este caso. Me pidieron este pedido. Con una de color. Cremita. O mantequilla. Y con dos. Rojas. Nosotros podemos agregarle. Perlitas. En este caso. Yo las hice. En otro video. Les voy a mostrar. Como se hacen. Estas perlitas. Pero también. Se pueden comprar hechas. Pero en este caso. Como yo soy artesana. Debo realizar. Todo hecho a mano. Me quedaría muy largo. Si les explicara. Pero. Les prometo un video. Para que puedan. Aprender a realizar. Entonces. Se ponen. En un solo lado. Ya. Y. Nuestra peineta. Que necesitamos. Aquí está. Es de. Resina. Ya. Le quería mostrar. La diferencia. Porque esta. Es de plástico. Por ejemplo. Pero esta es de mejor calidad. Entonces. Nosotros vamos a recortar. Un pedacito de. Pañoles. Y fieltros. Cualquiera de esos. De ese tipo de. De tela. Y. Son. Dos y medio. Para acá. Y lo que mida. Lo que mida la peineta. Dejando. Un centímetro. A cada lado. Ya. Ahí ustedes miden. Miden la tela. Y tienen que quedarle. Un centímetro para acá. Y un centímetro para allá. Entonces. Nosotros lo presentamos aquí. Ahí. Ahí. Ahí lo presentamos. En este caso. Esto tiene. Porque me lo pidieron. Con una coleta. Para que no se. No se caiga. Con el movimiento del baile. Entonces. Lo centro así. Que me quede. Para allá y para acá. Proporcionado. Levanto esto. Como si fuese. Una tapita. Y procedo. A poner. Silicón. Aquí en la primera parte. Ya. Pero un poquito. Nada más. Para que no nos vaya a quedar. Todo pegoteada. La peineta. Ya. Ahí. Y enseguida. Lo pego. Aquí me quedó. Un excedente. Lo saco inmediatamente. Ahí. Ahí ya. Entonces. Ahora. Una vez que ya tengo pegada esa parte. Yo levanto de nuevo. Y sigo pegando. Pero no le he hecho. No le he hecho en todo. O sea. De corrido. A todo. A toda la base de la peineta. Sino que voy por parte. Ya. Ahora hice otro. Otro tramo. Ya. Así. Y ahora me faltaría. Este último tramo. ¿Por qué no le echamos completamente? Porque se enfría. Y quedaría feo. Como duro. Ya. Como toco. Entonces. Con paciencia. Ahí. Ahí. Y así está pegado. Ya. Ahí. Ahí está pegada nuestra. Nuestra base. Y después tomamos un pedacito de blonda. Puede ser blonda o tela. Tela que venga con las flores. Puede ser ese raso. Y simplemente lo. Y simplemente lo. Lo. Con la aguja. Vamos a pasar así. ahí y vamos haciendo un así como un hilván y después lo presentamos ya una vez que ya pasamos el hilván nosotros lo presentamos que sea del tamaño de esto ya y cuando se supongamos que ahí ya esté ya supongamos ya entonces una vez que lo tenemos ahí lo presentamos y lo lo funcimos lo presentamos que sea del tamaño de acá y ahí aquí rematamos y nos va a quedar una blondita super puesta después a la pegamos encima así como está aquí la pegamos encima de nuestros filtros o pañuelas una vez que ya tenemos nuestra base ya lista con nuestros si quieren le ponen cinta así doblada con plumita lo que ustedes quieran ya y entonces vamos a buscar la que es del medio que sería esta ya y la voy a voy a la peineta yo tengo que ponerla con los dientes hacia arriba ya así le voy a poner aquí silicona para pegarla partiendo del medio así y ahora yo voy a posicionar esta peineta que me quede al medio más o menos así y así me debería quedar cubriendo ambos lados por eso pongo la peineta hacia arriba para que esta parte de abajo de aquí no quede desproporcionado ya sino que quede la el peine quede cubriendo todo o sea la flor que de cuidado quede cubriendo todo lo que es ambos lados de la peineta ya entonces ahora simplemente voy a poner silicona al lado acá yo quiero que esta que esta pelita me queden hacia arriba así que posicionó la flor hacia arriba ya también podría ser hacia el lado no hay problema eso ya es de gusto personal entonces una vez que yo le puse la silicona yo 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 lo voy a levantar aquí y lo voy a posicionar ahí ya de ladito vamos a ponerle la silicona en esto si tenemos que ser generoso ya para que para que después no se nos vaya a despegar o vaya a pasarle algo tratando de eso si de superponerla más o menos a la misma altura de la otra ya para que no nos queda una más adelante o sea una más arriba y una más abajo así y también comienzo aplastar pero desde aquí atrás desde aquí atrás y tomando así yo la voy apretando ahí para que se vaya secando yo obviamente ustedes van a esperar más tiempo porque yo lo necesito hacer rápido pero ustedes tienen que poner tomarse su tiempo para pegar la otra ahora yo le voy a poner aquí lo mismo silicona en el centro bastante silicona para que porque esta silicona se va a endurecer y eso me va a poner firme el paño donde va puesto entonces es conveniente ya lo mismo levanto aquí y posiciono ahí con la peineta siempre para arriba ya y trato de de apretar ya de apretar aquí como le indique así voy a terminar de apretar para que terminemos y así nos quedaría nuestro tocadito como les digo va a depender de su de su creatividad le pueden poner lo que ustedes deseen y le va a quedar su hermoso tocado folclórico aquí yo tengo más aquí tengo en otros colores yo les voy a mandar la foto porque esto no se aprecia mucho desde la cámara ya y aquí está nuestra flor que hicimos que es la misma que está acá y la misma que está acá en amarillo ya ustedes pueden jugar con los colores y básicamente pueden hacerlo de los colores ya vienen fiestas patrias en septiembre por ejemplo acá tenemos nuestra patria en Chile 18 y 19 de septiembre en Brasil son 7 de septiembre en México me parece que es el 15 de septiembre y en fin donde en la fecha que sea del país que me estás viendo son muy son muy lindos los tocados folclóricos ya en Perú es ahora fin de mes 27 y 28 de julio ya y 28 y 29 en realidad y en esos días se celebra fiestas patrias y ustedes van a necesitar por ejemplo para la marinera para la cueca para los bailes mexicanos para los bailes de en España por ejemplo se usan mucho los tocados en el flamenco y en fin en la cumbia en Colombia y en todo en todos los países latinoamericanos el folclor siempre se usa con un tocado muy bonito ya y ahí ustedes lo personalizan ya pueden también hacerle perlitas que cuelguen hacia acá ahí ustedes usan su creatividad muchísimas gracias y espero que les haya gustado este trabajo esta flor muy hermosa y que es muy fácil de hacer como vieron un saludo para todas las chicas que me escribieron ya en mi último video esta es clase número 45 chao chao y bendiciones y bendiciones y almuerza y ya está y también